¿Usted va a cobrar todas las autovías de España? ¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje? ¿Sí o no? Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Vieron el debate? ¿Vieron cómo el señor Feijóo le decía a la cara, con un mapa, al señor Sánchez, el tema de las autovías? ¿Usted va a hacer las autovías autopistas de peaje? Y dijo el sátrapa, ¿qué dice el señor Feijóo? ¿Qué dice? No mientas, señor Feijóo. Es la enésima mentira que dijo Sánchez en el debate y, lógicamente, en esta legislatura, y atención amigos, que ya lo tienen aprobado con Bruselas el gobierno de Sánchez y Europa para que próximamente en el año 2024 las autovías españolas sean de pago. Esto es lo que ha conseguido el gobierno socialista. Vamos a ver la noticia que nos pone ahí directamente la razón. Dice, el director de la dirección general da la razón a Feijóo y desmienta a Sánchez. Las autovías serán de peaje en el 2024 por imposición de Bruselas. Ahí lo tenemos, amigos. Pero, ¿ustedes quieren oír lo más claro? Pues directamente vamos a escuchar a Pera Aragonés en TV3 diciendo abiertamente que las autovías van a ser de peaje. Y de esa forma desmintiendo a su jefe y que ya está aprobado directamente por Bruselas. Escúchelo. El que sí que sí que puc dir és que l'any vinent, per imposició de Bruselas, tindrem que posar peatges perquè ens ho exigués Bruselas. I aquest sí que ha sigut un gran tema per acord, un pacte entre els dos grans partits, per evitar que entri dintre del debat aquest electoral i d'imposició i també que al final tots sortim perdent. Sí, aquest tema va ser en el cara a cara de dilluns, que no sé si el va seguir, un dels elements que Feijó posar a la taula. Si ho he entès bé, vol dir que l'any vinent, 2024? Sí, Bruselas ens imposa, ens exigeix posar peatges. Jo sóc amb els diners que us estic enviant no és per conservació i manteniment de carreteres, és per altres coses, amb la qual cosa ho heu de posar al peatge com una exigència si voleu rebre més diners. Amb això, bueno, doncs, s'ha de fer. Pues ahí lo dice el señor Pere Navarro, el director general de Tráfico, dice que su jefe, el señor Sánchez, ha mentido. Y que ya Bruselas, han llegado un acuerdo con Bruselas para que las autopistas sean de pago. Esto es otra más de este señor. Estábamos hablando antes del programa, hablábamos de impuestos. Son siete meses, amigos, los que dedicamos todos los españoles para pagar impuestos. Nos tenemos que levantar todos los días a las seis de la mañana y trabajar muy duro para pagar impuestos y para mantener unas estructuras del Estado que son unas auténticas estructuras que son un mastodonte. Y luego, para colmo, después de pagar por todo, hasta por el aire que respiramos, ahora esas carreteras que hemos pagado con nuestros impuestos, viene el sátrapa de la Moncloa y dice que también tenemos que pagar por utilizarlas. O sea, no solo nos sacan la cartera, nos hacen un estropicio todos los meses con miles y miles de impuestos que son una forma de destrozar la clase media, sino que ahora, en aplicación de esa famosa Agenda 2030, porque no quieren que utilicemos el coche y que todo sea muchísimo más caro, pues nos dicen que las autopistas, las autovías, van a pasar de ser gratuitas, que ojo, que no son gratuitas, que las hemos pagado con nuestros impuestos, pero ahora va a haber peajes. O sea, que va a haber una doble imposición. Primero, los impuestos que nos han sacado para construir las autopistas, las autovías, y ahora el peaje, que lógicamente ya nos convierte en autovías, sino autopistas. Es una más de Pedro Sánchez, amigos, un Pedro Sánchez que, atención, empieza a dar miedo, a auténtico miedo, porque vemos que de nuevo saca una encuesta a Tezanos. Siempre lo digo, cuando Tezanos saca esas encuestas que usted dice, bueno, hace el ridículo, no hace el ridículo. Para todo buen pucherazo, lo primero que se hace es el control del CIS. Y hay dos cosas muy importantes. Por un lado, las encuestas de Tezanos que dicen que Sánchez va a ganar las elecciones. En contradicción a lo que dicen el resto de encuestas. Pero también las del país que dicen que Sánchez podría hacer un gobierno frankenstein. Y con lo que está pasando por el voto por correo, es para sospechar. Porque Sánchez afirmaba claramente, hoy en la cadena SER, que va a ganar las elecciones. Yo voy a ganar las elecciones. ¿Se acuerda cuando decía Pedro Sánchez que cuando haya elecciones, si gana él, van a decir que hizo trampas y van a intentar meterle a la cárcel? Dice, al estilo como Trump y Bolsonaro. Pero es que Sánchez, amigos, es de esta banda, de la banda de Puebla. Sí, señores, de la banda de Puebla. Y estos de la banda de Puebla, donde han ganado, ha sido gracias a los pucherazos. ¿A que sí, señor Lula Valdasilva? ¿A que sí, Gustavo Petro? ¿A que sí, señor Maduro? Pues este es uno más. Y lo que está pasando en Correos, que lo ha buscado de forma descarada, que es el colapso de Correos, para que se quede un millón de votos. Atención, un millón de votos pueden quedarse en el limbo. Un millón de votos pueden ser determinantes. Y aparte, que ese millón de votos nunca se puedan emitir, porque nunca llegue la documentación. Ojo, que esta gente puede calcular qué votos es. ¿Por qué? Porque pueden ver de dónde es, según el código postal. Y pueden decir, bueno, esta zona es una zona de voto derecha. Pues lo quitamos de en medio. Porque esta gente, de dónde viene y a dónde va, y sus amigos actúan así. ¿Se acuerdan cuando Sánchez le pillaron metiendo votos en una urna, en unas elecciones primarias? Si es que ya la han hecho, amigos. Si es que ya la han hecho. Porque vamos a decir que no va a pasar cuando ya ha pasado. Y llevamos casi un mes hablando del voto por Correo. Pasó el 28 de mayo. Y ayer ya feijó, habló a las claras. Dijo, señores, tenemos un problema con el voto por Correo. Y el problema es muy gordo. Porque la mayoría del Partido Popular y Vox, estamos hablando de 5 o 6 escaños. Si se queda un millón de votos por Correo en el Libro, esa diferencia de 5 o 6 escaños se puede difuminar, difuminar automáticamente. Por lo tanto, amigos, si ya han votado por Correo, recen para ver si le llega la documentación para que puedan votar, recen para ver si su voto llega a la urna, y recen también, por si no le cambian su voto entre medias. Porque con esta gente y teniendo al íntimo amigo de Sánchez en Correos, puede pasar cualquier cosa. Y en el programa de hoy también vamos a hablar, atención, de lo que prepara Marruecos. Marruecos prepara un nuevo asalto a Ceuta o Melilla de inmigrantes y prepara a tensionar mucho al nuevo gobierno que salga de las urnas. Lógicamente, si sale Feijó, si sale Sánchez, pues darán palmas con las orejas porque saldrá su candidato. Pero atención, que Marruecos quiere presionar al nuevo gobierno de centro-derecha con una nueva invasión de inmigrantes. Estas noticias son ya noticias muy preocupantes. ¿Cómo un país tercemundista tiene de rodillas a una nación de Occidente, a una de las naciones más ricas del mundo y a una de las naciones más poderosas del mundo, como es España? Marruecos amenazándonos con invasiones de inmigrantes. Señores, yo inmediatamente cogía y mandaba a la Legión, a Ceuta y Melilla, y militarizaba a las dos ciudades. Y ahí que no entre nadie. Y en las Islas Canarias mandaba a la flota y a todos los barcos nodriza-pateras los cogía desde que salen aguas internacionales y para adentro. Y se acabó la amenaza del Marruecos. Porque, amigos, Pedro Sánchez, ¿qué nos prometió? El oro y el moro. ¿Y sabe lo que nos dio? El moro. Y como siempre les digo, ¿quieren acompañarme en este programa, que es una auténtica rebelión contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran Alfredo Perdiguero. También estará desde Cataluña, Sergio Fidalgo. Junto a Sara, nuestra querida Sara, que al final no va a poder venir, pero la teníamos anunciada. También ha venido desde Nueva York, nuestra querida Meibor Petit, junto a Luis Ferripe Harran, y nuestro doctor de cabecera, don Juan Jara. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, Valencia, Aragón, Galicia, Murcia, Guadalajara, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones que pueden descargar en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Y si no tienen un televisor inteligente, pueden comprarse un Fight TV Stip, que sea compatible con Amazon, Xiaomi y Google, y lógicamente pueden descargarse la aplicación. Recordarles que también nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de Roku. Y en redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Twitter y en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros que nos siguen todas las noches por las redes sociales. Y también nos pueden seguir, amigos, a través de TikTok. A través de TikTok. Esto es importante. Y ahí tienen el teléfono de WhatsApp donde pueden mandar todos sus mensajes porque queremos saber lo que ustedes opinan. Porque su opinión es muy importante para nosotros. Escriban a ese teléfono al 669-728-673. Mándenos su opinión y las iremos publicando a lo largo del programa y luego seleccionaremos las cinco mejores. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar porque tanto Santiago Pascal como el señor Fijo quieren acabar con el sanchismo. Y acabar con el sanchismo muchas veces salía Sánchez y decía en el debate es que ustedes quieren acabar con el sanchismo. Le decía el señor Fijo. Efectivamente queremos acabar con el sanchismo. El sanchismo es un sistema perverso, destructivo, tóxico, un auténtico cáncer para una democracia como España. El sanchismo, amigos, nos lastra como país. Nos hace retroceder económicamente, moralmente, éticamente. porque el sanchismo significa el poder por el poder. Vendo todo lo que tenga a mi alrededor después de haber hecho un juramento de lealtad a la patria, pero vendo a la patria para mi bienestar y alcanzar mis objetivos. Eso es Pedro Sánchez. Eso es el sanchismo. ¿Y cómo vamos a empezar a derogar el sanchismo? Por lo primero de todos, amigos, sacando a la basura política que gobierna junto al sanchismo en España. Empezando por el Partido Sanchista, continuando por el Partido Comunista y luego detrás, pues, bilduetarras, golpistas y demás patulea. Otra cosa que tenemos que acabar cuando acabemos con el sanchismo, cuando Pedro Sánchez se vaya, con la ley de desmemoria histórica. Es una vergüenza, es un insulto a la historia y a nuestros antepasados que venga un tiparraco, un tipo que no tiene ni idea de historia, que ni la conoce ni la quiere conocer y nos imponga una historia por decreto, que nos diga cómo tiene que ser la historia y si usted no repite eso como un loro o como un borrego, ¿qué es lo que sucede? Multa, persecución social, acoso. Eso es el sanchismo. El sanchismo también es la ley trans, una ley que ha pervertido el sentido del significado de la misma. Una ley que no tiene sentido y que hace que uno pueda cambiarse de sexualidad cuando quiera. Si mañana se levanta y se encuentra flor, pues es una flor. Y si se encuentra de otra forma, pues es otra forma. Es el absurdo. Es contra el mismo sentido de la vida y del hombre. Pero bueno, sigamos. La ley de vivienda. Una ley de vivienda hecha con los bilduetarras, con el brazo político de la ETA. Una ley de vivienda que es una auténtica aberración jurídica y que perjudica a los propietarios y a los inquilinos y que en definitiva lo único que hace es encarecer el precio de la vivienda. Sigamos con cosas que hay que quitar. Hombre, la reforma educativa, la ley CLA, es una ley directamente para tener borregos en las escuelas. O sea, que un niño, amigos, que un niño pueda pasar de un curso a otro suspendiendo todas las asignaturas. Eso, ¿qué clase de educación es? ¿Qué clase de educación es? Y lo importante, en un colegio, no es que al niño aprenda matemáticas, lenguajes, sociales. No, 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 no. Lo importante es que aprenda ideología de género. Lo importante es que aprenda marxismo cultural. Lo importante es que aprenda la cultura woke para que sea un perfecto analfabeto y nosotros desde arriba lo podamos controlar. Otra cosa que, lógicamente, no podemos dejar es luchar contra aquellos que quieren destruir el país. Eso es acabar con el sanchismo. Cambiar el código penal para que cuando estos actúen que tengan una sanción y, sobre todo, amigos, que se acabe la división del país. Porque este hombre ha dividido el país, ha partido el país entre buenos y malos. Nos ha llevado a unos enfrentamientos parecidos a los del año 36, con una demagogia, abriendo las tumbas y las heridas del pasado hasta límites insoprechables. Por eso, amigos, hoy más que nunca hay que acabar con el sanchismo y que le decimos al sanchismo que le vote chapote. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar pues hablando del problema que tenemos en estas elecciones. Yo les voy a decir mi opinión y creo que no voy a estar muy desacertado. En las anteriores elecciones, a las de 28 de mayo, creo que fue una avalancha de votos de la derecha que trituró a Pedro Sánchez. En las elecciones de aquí, de Madrid, cuando ganó Ayuso, creo que fue una avalancha aún mayor de votos de la derecha que trituraron a los marxistas. Y ahora, amigos, se lo digo claramente, se lo digo claramente. El 23 de julio, si no hay una avalancha que se gane por mucho más que dicen las encuestas, ojo, que el sanchismo tiene raíces que están bien enredadas en todas las estructuras del Estado y sobre todo en correos, en el CIS, en INDRA y en el Tribunal Constitucional. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice lo siguiente, más de un millón de españoles todavía no tienen la documentación para votar por correo a falta de tres días. Atención a esa noticia. Pero, ojo, que lo que dicen los sindicatos, que desmienten que Correo se esté tomando medidas ante la avalancha de votos. Sigamos. Otra que nos viene, alerta que las papeletas de voto por correo llegan muy pegadas y pueden dar lugar a votos nulos. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí estamos desde la Cataluña que resiste. Ahí está usted en un oasis de libertad ante la amenaza nacional socialista, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos que seguir luchando y tú lo has dicho, quedan poco más de nada. Unos días para acabar con el sanchismo y por lo tanto tenemos que ir todos a votar y bueno, los que hayan votado por correo esperemos que les llegue y los que no pues iremos todos allí presencialmente para darnos ese gustazo. Sergi, lo llevamos diciendo mucho tiempo que se convoquen elecciones el 23 de julio. No es ni medio normal cuando están los colegios. Primero, los colegios, los niños no van a los colegios por el calor que hace. Hace un calor brutal en las calles el 23 de julio generalmente es el día más caluroso del verano. La gente está de vacaciones y ahora lo que íbamos hablando de que verdaderamente el voto por correo pues iba a ser un serio problema. Lo vimos el 28 de mayo donde había, se detuvo a varias mafias que estaban comprando voto por correo, mafias relacionadas con el Partido Socialista, mafias relacionadas con partidos pro-marroquís, pero es que ahora es evidente, o sea, va a haber un récord de votos por correo, me parece que hoy acaba el día de la solicitud, más de 2,5 millones de votos por correo, todavía hay un millón de personas que no han recibido la documentación, que eso es muy importante, o sea, si no han recibido todavía la documentación, ¿cómo van a ejercer el voto? Y claro, lo que todo el mundo está pensando y es evidente es que puede haber casi un millón de votos por correo que se queden en el limbo, ¿qué quiere decir? Que o no llegue la documentación o que cuando llegue no se pueda gestionar, porque ya no nos metemos en que llegan los votos y luego los cambiamos por otros, ahí ya no nos metemos, nos metemos que simplemente es el colapso de correos por la falta de capacidad, no de los funcionarios de correos que están trabajando en esta joros, sino de su presidente que es el íntimo amigo de Sánchez, que es un auténtico desastre y que lógicamente le viene muy bien tener un inecto para colapsar correos y que, bueno, sus posibilidades de ganar las elecciones aumenten si se queda ese millón de votos en el limbo. Por supuesto, una cosa que estaba muy clara, si Sánchez convocó con las elecciones el 23 de julio, era evidente que el voto por correo se iba a multiplicar, porque hay mucha gente que por razones de planificación de vacaciones familiares pues tenían que recurrir a esta opción. Si tú, como han anunciado los sindicatos de correos desde hace ya días, no das los medios necesarios para que los carteros puedan hacer su trabajo, porque tú bien lo has dicho, los funcionarios están haciendo su trabajo, pero si no aumenta la plantilla ni aumenta los horarios para que este aumento brutal que se espera no lo puedas absorber, pasa lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Que como en el 23 de julio la gente que se va a movilizar es la gente que quiere echar a Sánchez, si 700, 800, 600 mil votos se quedan en el limbo, posiblemente la buena parte de ellos, la mayoría de ellos, sean votos antisanchistas, con lo cual a Sánchez le viene estupendo. Entonces, yo no estoy diciendo que en correos estén produciéndose retrasos a dredes, no creo que se está ocurriendo, pero sí que creo que la dirección de correos, pues hombre, no se ha mirado hacia otra parte o no ha querido ser todo lo diligente que pudiera para dar los medios que los sindicatos han pedido, porque aparte es que han avisado, oye, que lo que pasó el 28 de mayo ya fue excepcional, lo de ahora va a ser mucho peor porque va a haber mucho más votos y no tenemos gente porque aparte los carteros también se van de vacaciones y hay que ampliar turnos. Por lo tanto, por supuesto que el amigo de Sánchez tiene algo que ver en esto, como mínimo por ineptitud y como mínimo por no planificación y como yo de Sanchismo ya tengo muy claro que nunca pasa nada por casualidad, nunca pasa nada por casualidad, yo creo que realmente aquí ha habido un intento deliberado por parte de Sánchez de que unos cuantos centenares de miles de votos no sanchistas no sean contados y a ver si suman, pero de todas maneras ni aún así van a ganar. Esperemos, yo creo que va a haber tal avalancha de patriotas que van a triturar, van a aplastar, va a ser como una auténtica desbandada de news ahí en el Serengeti que van a aplastar a Pedro Sánchez a pesar de todas las trampas que se presuntamente está haciendo porque claro luego lo que vemos don Sergi es el ataque que está haciendo Sánchez la vicepresidente la señora Yolanda Díaz diciendo que Feijóo está poniendo en peligro o está creando digamos un miedo sobre las instituciones y el funcionamiento del sistema lo que ha dicho Feijó es que es algo evidente es lo que han dicho los sindicatos que no hay personal para gestionar esta avalancha de votos y que no se han tomado esas medidas pero ahora claro ya simplemente criticar eso te vienen estos y te llaman trampista es como siempre digo yo los pájaros disparando las copetas o sea ya no se le puede decir absolutamente nada aunque estén haciendo trampas aunque estén preparando un auténtico puchedazo porque encima en vez de callarse de tener esa dignidad de agachar y me han pillado me agacho y agacho y agacho la cabeza no, no estos son soberbios y encima te insultan a ver pienso una cosa esto es una táctica que ya conocemos perfectamente del separatismo catalán y como el separatismo catalán es aliado preferente de Sánchez pues le ha copiado las formas así que el separatismo catalán nunca se equivoca de nada y cuando hace algo o una malifeta o cuando hace una cosa mal hecha o una cosa malvada siempre le echa la culpa al otro la culpa siempre la tiene el otro que lo que hace Sánchez y Yolanda Díez que en el fondo son tan nacionalistas como Junqueras o como Bildu que es decir yo tengo unos errores sean por mala gestión o sea porque los ha hecho a Drede y pongo el espejo y le echo la culpa a Feijo no, no, no perdona Feijo lo que ha hecho es decir lo mismo que han dicho los sindicatos es que no tenemos gente porque no han planificado yo creo que a Drede otros pueden pensar simplemente que por error yo creo sinceramente que es algo buscado pero cuando Sánchez convoca las elecciones corriendo en 23 de julio realmente yo me imagino que tenía ya un plan B para que estas cosas pasaran y si no es así lo parece pues como de Sánchez no nos fiamos porque ha hecho tantas cosas pues parece realmente que están buscando que haya un caos en el voto por Correo para que ocurra esto y lo que hace la Yolanda Díaz y lo que hace ahora mismo Pedro Sánchez es simplemente echar la culpa a Feijo de lo que es su error si Correos no funciona nunca es culpa de la oposición siempre es culpa del gobierno que es quien gestiona pues don Sergi Fidalgo como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo y arriba esa resistencia contra el nacionalsocialismo seguiremos y el 23 de julio todos a votar ahí estaremos un fuerte abrazo y vamos a continuar amigos y vamos a continuar presentando a nuestro querido doctor a don Juan Jara buenas noches doctor ¿cómo está usted? don Jesús pues nada encantado de estar en tu casa un día más don Juan llevábamos casi un mes hablando de lo de Correos nos llamaban conspiranoicos como siempre bueno hay un señor que lo dijo muy bien una vez en un comentario no sé si fue en Whatsapp o en Youtube dijo que nos llamen conspiranoicos preferimos ser conspiranoicos antes de ser borregos que nos creemos todos sin criticarlo y sin analizarlo pero ahora ya el hecho es de que hablábamos de que va a haber un pucherazo postal de que la intención era colapsar correos y que se podía quedar un tercio del voto o un tercio o una parte muy grande del voto en el limbo ahora ya a día de hoy hay un millón de personas atención un millón de personas que todavía no han recibido la documentación y hay que darse cuenta que han seguido solicitando el voto por correo entonces ¿esto cómo puede funcionar? porque en correos el mismo sindicato ha dicho que no hay gente para poder gestionar todo esto aún a riesgo de que nos llamen conspiranoicos lo que es evidente es que como mínimo hay una incapacidad manifiesta de gestionar los servicios públicos que hay mala fe conociendo a Nerón Sánchez es evidente que esto no es inocente porque además da la casualidad de que no es que sea un alto cargo uno más del Partido Socialista o Partido Sanchista Obrero Español sino que es su exjefe de gabinete con lo cual las relaciones son muy próximas los puentes están más que descritos entonces ¿que esto es fruto de la casualidad? no a mí de todo esto lo que me parece realmente muy alarmante es que Comisiones Obreras que lleva de rodillas calladas y cobrando subvenciones millonarias en euros durante todos estos años de pronto haya tenido un arranque de dignidad esto me parece un poco un poco extraño no porque no digan la verdad sino porque no me encaja en un escenario donde han estado durante todos estos tres años la UGT Comisiones como grandes sindicatos de clase absolutamente postergados sin hacer una declaración más alta que otra y de pronto en un arranque de dignidad no sé muy bien el motivo pero en fin me congratulo de ello en todo caso hacen su papel denunciando pues la pasividad posiblemente dolosa de de la presidencia de la dirección ejecutiva del servicio público de correo español para que no haya el número suficiente de empleados que procesen esta inmensa cantidad de correo extra que como consecuencia de las elecciones va a haber teniendo en cuenta como bien decía Sergi pues que efectivamente hay gente que se quiere y se debe ir de vacaciones pues amigos vamos a continuar porque a lo del voto por correo y como siempre les digo que para buen pucherazo hay que controlar el CIS correos Indra y luego el tribunal constitucional pues claro en todo en todo buen puchero no podía faltar el señor Tezanos y su encuesta miren lo que dice el CIS de Tezanos insiste en dar ganador a Sánchez y vamos a verlo a ver si nos lo ponen en pantalla porque es que esto dirán es que es tonto Tezanos no, 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 no es que es el manual perfecto del pucherazo amigos está escrito los expertos en pucherazo nos hablan del manual por eso insiste Tezanos dice que el Partido Popular sacaría entre 122 o 140 escaños el Partido Socialista sacaría entre 115 y 135 sumar entre 43 y 50 y a Vox pues prácticamente lo hunde entre 21 y 29 escaños si esto sucediera pues se podría reeditar el gobierno Frank-Istien de nuevo porque bueno si sacara 135 y 50 sumar Partido Socialista y sumar pues directamente podrían gobernar solo esto señor don Juan es increíble le decimos Tezanos es que es tonto no Tezanos sabe perfectamente lo que hace con qué intención van esas encuestas para condicionar a la opinión pública a decir no ya si sale este ganador ya sabíamos por qué era porque ya lo decían las encuestas La desfachatez es tremenda es que el señor Sánchez el sanchismo el gobierno social comunista acaba de sufrir apenas hace mes y medio una gran derrota en las urnas y aún así este señor que debe ser que que no sabe sumar da sistemáticamente en fin no sé si en 30 procesos que ha habido en estos últimos 5 años creo que creo que ha dado en el clavo una vez en las elecciones de 2019 pero después nunca más entonces no aprende nada de sus errores lo cual en la vida no es no es muy plausible no es muy razonable pero en todo caso lo que sí me parece que forma o podría formar porque realmente hay que esperar en términos militares en estrategia militar hay que esperar lo peor y prepararse para lo mejor y no hacerlo es de incautos del género tonto entonces la oposición democrática todo aquel que quiera encarnar el espíritu de la constitución española del 78 debe pensar que esto realmente si todo esto que estamos desde muchos sitios desde luego con la mejor intención que es decir de verdad si esto tiene sentido alguien tiene que hacer su trabajo me refiero pues fiscales el consejo general del poder judicial por supuesto el partido popular por supuesto es que claro lo que estamos hablando si verdaderamente se está utilizando las instituciones presuntamente para pervertir la democracia aquí ya sí que hay material de investigación porque claro el señor tezanos dicen que puede estar cometiendo un delito de malversación pero a lo mejor puede estar cometiendo otro tipo de delito si se investiga esa malversación para decir y usted por qué hacía estas encuestas a sabiendas de que eran encuestas manipuladas cuál era su intención y al de correos se le puede decir usted como presidente de correos por qué sabiendo que se iba a colapsar el voto por correo no adelantó las contrataciones como le dijeron los sindicatos cuando sabían que se iba a ir la gente de vacaciones también de correos porque no han metido refuerzo sino han metido el refuerzo para la sustitución del verano para reemplazar al personal que tiene reglamentariamente derecho a descansar en periodo vacacional o sea realmente las negligencias o incluso las decisiones que desde la administración se pueden tomar a sabiendas de que están mal tomadas la prevaricación realmente después tienen muy poquita repercusión penal es increíble pero atención amigos empiezan a tener más miedo porque hoy Sánchez con Ángeles Barceló directamente ha dicho que él va a ganar después de la entrevista masaje que va a ganar las elecciones y está perfectamente convencido escúchenlo déjeme que me sitúe en el 24 en el lunes después de las elecciones ¿qué pasará si usted pierde? ¿qué pasará si no puede gobernar? es que yo voy a ganar las elecciones si no las gana ninguna encuesta le da ganador presidente pero es que las voy a ganar es que creo que las voy a ganar estoy convencido de que las voy a ganar pero el partido está ya no lo pregunto por usted el partido está preparado por si no la gana pero es que vamos a ganar las elecciones y las vamos a ganar si también quiere gobernar en solitario todo el mundo y todo el mundo acaba pactando no no pero yo le he dicho yo le he dicho antes que evidentemente soy consciente de que la fragmentación parlamentaria nos va a llevar inequívocamente a tener dos fórmulas de gobierno de coalición una del partido socialista con Yolanda Díaz y otra del partido popular con el señor Abascal esto es lo que va a haber luego ya los apoyos parlamentarios para una ley y para la otra y tal pues eso habrá que ir haciendo camino como hemos hecho hasta ahora yo lo he dicho en muchas ocasiones para avanzar y para conquistar derechos busco votos hasta debajo de las piedras pónganse a temblar porque Sánchez ha dicho dos frases en dos ocasiones una dice cuando haya elecciones y las ganemos dirán que hemos hecho trampas que hemos dado un pucherazo lo dijo él no lo digo yo y me querrán meter en la cárcel y ahora verán ustedes o están viendo ustedes perfectamente como dice muy seguro que van a ganar las elecciones o sea Sánchez a ver es verdad que tiene que decir que va a ganar pero es que lo dice tan contundente que parece que aparte de lo que está sucediendo con la campaña electoral él tiene un plan paralelo que le da mucha confianza de que va a ganar las elecciones y esto es lo que nos tenemos que poner en alerta tenemos que ponernos en alerta porque han sido cinco años de gobierno de trampas trampas emboscadas mentiras o sea trapisondas trampantojos o sea uno detrás del siguiente o sea y el escándalo de hoy lo taparé mañana con otro escándalo con otro real decreto con otra ley que retuerce aún más la realidad social económica y política española realmente es en fin yo sinceramente me considero una persona criado en la democracia que cree en la libertad personal en el libro albedrío que Dios nuestro Señor nos da el día en que nos conciben yo creo que tenemos la capacidad de acertar de equivocarnos de elegir el bien en cada momento en cada encrucijada de la vida y creo sinceramente que la democracia es un sistema que a pesar de sus deficiencias debe funcionar pero sinceramente no puedo entender como todavía el partido socialista español tiene esta enorme cantidad de apoyo ciudadano no me lo puedo explicar porque realmente en España llevamos 20 años y no solo culpa de Sánchez también de Rajoy también por supuesto de Zapatero llevamos con los salarios estancados el poder adquisitivo nos están adelantando por todos los lados las repúblicas del norte de Europa que eran países que estaban comunistas que vienen de una economía rudimentaria sin resortes nos están pasando en el poder adquisitivo real a coste de la vida local de cada país y a día de hoy esto está pasando y estamos estancados económica y socialmente yo no puedo entender como los apoyos al PSOE todavía no se desploman aún más pues vamos a continuar porque la entrevista con María Ángeles Barceló decía lo siguiente que las encuestas de Tezanos pues que decían que iban a ganar ¿se dan cuenta ustedes lo que le estoy diciendo? las encuestas de Tezanos y la del país me están diciendo que yo voy a ganar entonces si yo gano a pesar de que todas las encuestas dicen que yo no gano señores había ya dos encuestas que lo estaban anticipando ¿no se ponen ustedes no se dan cuenta cómo empiezan a encajar todas las piezas del puzzle? ¿no se dan cuenta? pues vamos a escucharles déjeme que le pergunte por dos cuestiones antes de que se me olvide la primera porque estábamos hablando de encuestas dentro de unas horas sale la encuesta del CIS ¿qué credibilidad le da usted a la encuesta del CIS? a los barómetros del CIS la misma Ángeles que a Prisa a ver una cosa son las encuestas que vienen de medios de comunicación o mejor dicho de empresas demoscópicas que te enseñan el material como si estuviéramos en Masterchef ¿no? oye yo le doy un plato pero le digo antes cuáles son los ingredientes de ese plato y eso lo hace el CIS lo hace por ejemplo Belén Barreiro con 40 BD en el grupo Prisa y no lo hace ningún otro medio de comunicación es que yo lo que me diga pues otros medios de comunicación no quiero señalar a ninguno es que no sé exactamente qué ingredientes tiene detrás ¿le da más credibilidad a la encuesta del CIS que a algunas encuestas que se publican? yo lo que le doy credibilidad es a aquellas encuestas que te dan la materia prima antes y eso lo hace 40 BD lo hace el CIS luego usted podrá estar o no de acuerdo con las estimaciones de hecho con esa materia uno puede hacerse también sus propias estimaciones pero creo que aquí lo que hay que demostrar y lo que hay que exigir es transparencia porque si no es un ejercicio de fe ¿en ningún momento de la legislatura se ha planteado cesar a Tezanos? pero insisto si es que el CIS publica de manera transparente todo amigo no le llega un tufillo por el televisor no le llega un tufazo es que esto huele 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 a puchero del rico pero es que huele brutal es que nos está dando Sánchez es un tipo que va dejando sus miguitas pero es que están dejando directamente trozos de pan grande porque está diciendo mire tiene la misma las dos encuestas que valen son la de Tezanos y la de Prisa el resto no vale el resto no vale el resto que dicen todo lo mismo no vale las que valen son las que me van a permitir a mí justificar lo que pretenda justificar o lo que pretenda hacer que no se sabe todavía muy bien aunque todos ustedes ya lo saben porque se lo hemos contado ustedes me entienden ¿no? él realmente genera mucha suspicacia este hombre además se explica tanto que al final acaba haciendo el Tancredo porque no yo es que me creo solo lo que me da ganador porque es lo que me conviene precisamente para orquestar una lesa traición al conjunto de la sociedad española porque a todo el mundo le gusta ganar ¿por qué dice usted que está orquestando una lesa traición al conjunto de la sociedad española? no por todo lo que venimos hablando durante estas últimas semanas y hoy en el programa estamos abordando vamos a ver es que no se dan cuenta de que en el momento en que sale el decreto convocando elecciones al día siguiente el correo dice pues hay que moverse o sea en fin que esto es lo sabría desde el botones de la planta de la última oficina de correos hasta el presidente ejecutivo entonces ¿cómo no han tomado cartas en el asunto en extremis? parece que van a ampliar los horarios que van a abrir el fin de semana pero todo todo in extremis todo forzando cuando además yo creo que gente de bien gente con un sentido muy pragmático de lo que es el sanchismo visto a la luz de la radiografía de gente pues eso que tiene buena cabeza no hablo de mí sino de tantos analistas de tantos pues realmente tenemos que pensar que todo esto obedece a una planificación perfectamente orquestada bueno claro por supuesto lo de Indra pues hombre es que ¿por qué tomó el control de Indra? fruto de la casualidad ¿por qué ha metido a su íntimo amigo en correos? ¿por qué tiene a un comisario como Tezanos? si es que claro dicen que no tiene sentido si tiene todo el sentido del mundo claro tiene un sentido totalmente ¿por qué ha metido ojo a Conde Pumpido presidente del tribunal constitucional porque cuando se vaya a reclamar te dirán por aquí efectivamente por aquí no hay nada que hacer desde el punto de vista del alto tribunal entonces realmente tenemos que estar atentos tenemos que estar abiertos no podemos poner al país boca abajo de forma infundada pero tampoco podemos ir de tan credos por la vida no debemos caer en las trampas evidentes todavía hay muchas generaciones que no somos víctimas de la LOXE y por lo tanto tenemos que defender no ya en fin no el centro o la derecha no es nuestro modo de vida el poder seguir ejerciendo de ciudadanos de a pie en España y vamos a continuar porque miren lo que dice la encuesta diaria de la razón dice el PP se sitúa atención a 8,6 puntos por delante atención del Partido Socialista mientras Vox y Sumar siguen a la baja vamos a ver la encuesta ahí la tienen ustedes la verdad que tiene una elegida subida del Partido Popular de 149 151 escaños Vox entre 30 y 33 escaños que le darían una mayoría absoluta al centro derecha el PSOE se quedaría entre 105 y 108 sumar entre 29 y 31 y amigos siempre lo digo muy importante es importante que el Partido Popular saque escaños bastante escaños pero es muy importante que Vox Vox quede como tercera fuerza por una sencilla razón porque esa tercera fuerza y siempre lo decimos seguramente que haya un 2% del voto en las pequeñas provincias que le pueda dar están luchando entre 15 y 10 escaños y lo están luchando con Sumar y con el Partido Socialista si queda cuarta fuerza lógicamente ese 2% que es muy importante esos 10 o 15 escaños pueden ser determinantes o sea es muy importante que el señor Fijo pues siga adelante pero es muy importante también que el señor Santiago Abascal saque unos buenos resultados que quede como tercera fuerza porque eso puede ser también determinante si además sumamos todo lo que anterior hemos dicho es muy importante que estos dos gallegos no se tiren los tractos a la cabeza el señor Núñez Fejó es gallego de nacimiento criado y es ampliamente conocido lo que la gente a lo mejor no sabe es que el señor Abascal dice que es de Amurrio pero en realidad se ha recriado en Rías Baixas y es más gallego que la mayoría de los gallegos entonces que se entiendan y que no se tiren los trastos a la cabeza ni en Murcia en Extremadura después de dar un espectáculo dantesco se han entendido pues hombre vamos a intentar no escandalizar a la gente y no dejar a la gente en casa no abochornarlos porque yo creo que es muy poco gratificante independientemente de lo que uno vaya a votar el día 23 de junio ver como gente que se supone educada formada y preparada para estas líneas se tira los trastos a la cabeza entonces de una manera más o menos diplomática pero no puede ser entonces realmente en las últimas 24 horas hay una escalada que no ayuda en absoluto a que haya una victoria clara pacífica que permita resolver una coalición de gobierno contra programa transparentes señores líderes transparente no queremos acuerdos bajo la mesa porque eso a los españoles no nos gusta pues amigos vamos a irnos a publicidad pero antes yo le voy a hacer una recomendación a don Juan Jara pues cuando salga por las noches y tome alguna copa de más y luego se levante con esa terrible resaca que claro ya a ciertas edades don Juan cada vez la resaca es peor yo le voy a hacer una recomendación para que usted se olvide de la resaca fíjese lo feliz que le voy a hacer está de todos ahí lo tenemos está de todos amigos el remedio milagroso contra las resacas usted se lo toma por la mañana o incluso cuando se haya tomado las copas y es como el ave fénix va a resurgir de sus cenizas está de todos ¿dónde pueden encontrarlo? pues en naturehouse.es o en su tienda más cercana llamando al teléfono 918331335 y ojo amigos que también para las personas mayores que se levantan o la gente en general que se levantan muy cansados un día pues por lo que sea también es muy recomendable estar de todos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención vamos a hablar de esta noticia dice Marrocos prepara un asalto de inmigrantes a la frontera española para presionar a Feijó y que no de marcha atrás sobre el Sáhara y también de esta otra noticia que dice que llevar la bandera de España en el coche puede ser causa de multa de 200 euros por parte de la DGT de Sánchez todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com aquí aquí vamos a ir ¿quieres proteger defensas? las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es que tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 domingos o o